Muy buenas a todos gente, bienvenidos sean a este nuevo video en el canal, en el canal de DTDXD Como bien todos saben, casi llevo, si alcanzo, casi un mes entero sin subir ningún video Esto se debe a la única y simple sencilla razón de que no he tenido tiempo de poder grabar o editar dichos videos ya grabados o nuevos videos a grabar También de que no tengo de donde agarrar básicamente el contenido y trato de que todo lo que es nuevo y actual se esté a la vista de la gente Saben, en plan de tratar de que todo esté al 100% y pues que todo esté completamente de acuerdo conforme a lo que está sucediendo Han salido nuevas cosas, ha salido la nueva temporada de lo que es Halo Que pues estaremos en algún momento tratando de ver aquí en el canal si es posible de traer lo que hemos entendido acerca de los capítulos de la nueva serie De la nueva temporada de la serie emocional Este... Eh... Fortnite que ya está a punto de llegar a su etapa final de temporada, que han agregado nuevas cosas Este... Call of Duty que ya saca de vez en cuando una que otra cosa que no han podido grabar por supuesto Y lo que viene a ser siendo... ¿Cómo? Otros... Temas más No, pero dije vamos a hacer algo tranquilo Pido perdón a todas aquellas personas que esperaban que yo tuviera un gran impacto en YouTube aquí en 2024 Pero es que he tenido alguno que otros problemas con el PC y la verdad es que ha sido muy difícil tratar de... Pues digamos sacar algo a tiempo Por lo mismo de que o es algo o es otra Pero siempre, siempre, siempre O un detalle pequeño o grande siempre me termina haciendo echar parme para atrás Por así decirlo Echarme para atrás, muy bien Pero bueno Hemos visto... A lo largo de lo que es esta trayectoria pequeñita Por así decirlo de estos meses que han pasado Que hemos crecido en el canal Ahora somos 207 Casi 208 suscriptores Muchas gracias por supuesto He de agradecerlo porque en el año pasado Que yo recuerde Por ahí del mes de noviembre Todavía éramos 190 Entonces estoy muy muy agradecido con todos ustedes Gente de... Hermosa, chula, guapa Coqueta Lo que quieran escuchar Que quieren que les diga De seguir a este humilde canal Y apoyarme En esta pequeña causa De llegar Si el caso a las cifras de los 500 suscriptores No pido ser reconocido Nunca ha sido mi objetivo ser reconocido en YouTube Pero siempre he querido ayudar a la gente En lo que pueda Y en lo que se pueda Lograr hacer De una forma más accesible O más entendible Cabe decir que ahorita Voy a estar haciendo unas que otras cosillas Aquí en mi casa Porque ahora estaré de vacaciones Pero solo una semana Por lo que trataré de avanzar Y adelantar todo lo que pueda Si es posible Para tener contenido Hasta marzo Abril máximo Como mucho Si, el mes de febrero Se ha ido volando casi La verdad es que ya estamos A la mitad de lo que es el mes de febrero Y wow La neta es que Dios, yo sé cuándo Es que llegamos a esto Este video capaz Y lo estaré subiendo En lo que ves en el día Del amor y la amistad Así que Un besote Para todos ustedes Mis amigos Que están ahí Detrás de sus pantallas Viéndome Viendo a este señor Aquí Entre comillas señor Que se la pasa Cri tanto Enojándose Tanto de solucionar Las cosas Y todo esto Feliz día del amor Y la amistad Para todos aquellos Que ya me conocen Que ya saben de mi Y ya me han visto alguna vez O creen conocerme Y pues todavía no me conocen Y pues quieren conocer ¿Verdad? No que sea de más Este Pero Pero si Los temas laborales Estamos un poquito Ahogados Por así decirlo Estamos casi con la soga En el cuello Tratando de solucionar Problemas Laborales Problemas del trabajo Generalmente En la mayoría de los casos Porque pues Siéndole sincero Mis compañeros Están un poquito Bajos de Entendimiento Por así decirlo Eh Tanto de ayudarles ¿Verdad? Tanto de ayudarles Como aquí en YouTube Tanto de ayudarles También a ustedes Entonces Me tendrían Un poco de paciencia Si es posible Para poder yo Acomodarme En lo que necesito Acomodarme Porque no No logró No lograste nada Bien Este Y si más gente Me despido Les dejo con este Gameplay De aquí Estoy con un amigo Llamado Naedra Un amigo Bastante Bastante bueno Vamos a decirlo No vamos a decir Que es malo Vamos a decir Que es bueno Porque está jugando Por niño de Xbox Ah Que eso es otro detalle Que tengo que comentarles Pero muy muy lamentable Que tal vez Debo les explicaré Más a detalle Y a profundidad Que fue lo que sucedió Simplemente En Xbox Yo ya no puedo Digamos jugar O sea Básicamente El Xbox murió En cierta manera Y entonces Dije bueno Ya ni modos Y en cuanto a los PC Que me están dando problemas También es un problema Tratar de sacar videos A tiempo Así que pues Como estaré en estas vacaciones Intentaré sacarlo Más que pueda de contenido Para todos ustedes Y sin nada más que decir Muchas gracias Por estar aquí Un abrazo psicológico Y nos veremos Tal vez En un directo más Recuerden Que abajo Estará mi Twitch La plataforma morada Para los que no lo conocen Donde estaremos Haciendo directos De vez en cuando No siempre Estaremos haciendo directos Tal vez una vez Por semana Si es posible Cuando son los días De descanso Y si llego A salirme de este trabajo Pues Ver si me puedo meter En otro O tratar de que alguien Me mantenga Ahí en lo que yo Consigo Un trabajo O que sé yo Tal vez me consiga Hasta Una persona Que pueda cotizarme Todo Sabes Y que esté feliz Y por fin Tenga lo que Siempre he querido Tener Alguien que No solo me vea Por una cosa No sé Es un tema Que tendremos Que tratar Después Más adelante Así que Sin nada Más que decir Vigente Muchas gracias Por seguir viendo A este video Compatriota De la Realidad Y seguiremos Yendo hasta Otra próxima Occión Muchas gracias A todos Disfruten 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 No mames Se quedó una bala Literalmente Ahí está Ya se murió Se quedó una bala Ah, sí No sé No sé Yo compro dos Y tú te compras Nosotros dos botiquines Si, llevo dos Ah, bueno Entonces déjame ver, modifico las armitas aquí abajo No mames, apenas me aconsejo de fumar No, están los botiquines Están ahí arriba En la parte de al lado De un costado, madre De un costado Este botiquín no lo voy a hacer Algo bonito, me quedé compactito Vamos a ver que hay acá Vamos a ver que hay acá ¿Puedes morir a eso? Si, 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 no pasará Vale Vale Vamos a ver Vamos a ver ¿Ya viste hasta dónde está la zona? Sí, sí, ya lo vamos. Ven, ven, ven. Metale en aire. Ahí está. Esta es la máquina. Ah, ya los compré. ¿Ya los comprasteis? Ah, bueno. Ya. Carrito. Vamos, vamos, ahorita adelantando a lo que nos llegue un buen equipo. Yo, ¿cuánto me te metiste en aire? Vamos hasta acá. Podemos agarrar las vidas de acá. Y agarrar el... agarrar el... agarrar de Valeria que está disponible. Agarrar. Agarrar, por ahí. Agarrar. Escucha activas. Murió, murió. Yo llevo un medallón y yo llevo otro. Sí, mejor ver el botiquín es. Vamos por la bóveda, ¿no? No sé cómo ves. Agarraste los botiquines, ¿no? No. Se va a empezar a mover. Pasó, pasó. Tengo una... Sí. No, 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 no. Ah, sí, no, 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 no. Voy, 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 voy. No, 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 no. Así como que nada más estamos jugando esto en él. ¿Puedes? Ándale. ¡No, no, no! No. Sí. ¡Ah! Ah, como así. Se clavó la llanta por alguna razón en el suelo. Creo que no es claro. Vamos a tener que mover entonces. Yo voy a comprar dos y tú te compras dos. Hay vida, eso sí. Voy a agarrar el botiquín. No tengo que mover. Era para ti. Es que voy a 50. Nos viene así. Hay dos más. No llevo, pero no hace falta ahorita. Mira, aquí hay material por siquiera. Ando lleno, ando lleno. Vamos por estos pares. ¿Ando está abierto o siquiera? No lo sé. No. El de demasiado lucho para mí. El de personas. ¿Ve? ya la vista Yo sigo sin verlo. No, esta por ahí en la zona. ¿Está aquí? Un dado. Un atado. Hay otro que está aquí en la zona. ¿Tienes muertos? Es que hay uno también. Gracias. ¿Dónde está el otro? Muerto. Usted creo que tenía lo que es el rifle. Le dejaba checar. Uy, sí tenía gamitita. Ok, yo voy a empezar a quitar la zona si nos acercamos. Llevamos tres armas míticas. Tú llevas dos y yo llevo una. ¿Qué llevas tú? El rifle. El rifle este de... la AK. ¿Quieres el escar? ¿Cómo? ¿Quieres el subfusil? No. Diría el... 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 el escar, pero no sé si ese lo tenía. ¿Qué manso lo tenía? Yo creo que tengo el escar azul. No sé. Bueno, porque si no nos va a hacer daño la zona. Vamos allá arriba. vamos allá ahora. ¡Ojalá se me sangría! Acabado abajo. No cavity para algunos ayer un على práctico. Llevamosife vidas. Como ves, ganamos o... ¡Uy! lo vale mejor bien. Bueno, lo digo que sí ahora ggendamos. Go. De hoy en el lugar de nosotras vamos. Está facility Kg. Ah, ya lo vi. Tampado. El compañero lo va a revivir. Lo dispararon del otro lado. Está allá. Un poco plaza. Te tiraste, ¿verdad? Dejame ver con esto picado este. No lo logro ver. De ese lado no lo veo. 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 Ya me va a agarrar la tormenta. A la verga. Me caí. A mí me agarra la tormenta y me empieza a bajar vida en chinga ya. Cinta. Muevete leader. Muevete. Recupera vida y muévete a la zona. Yo voy a morir. Ya se pido. Si no, déjalo morir así. Sonido. Me moví hijo. Me moví, me moví, chinga suma. No. 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 Me acabé toda mi madera. Estoy muy bien, eh. Ah, ya lo di. ¿Estás solo, güey? ¿Pero quedó allá? ¿Arriba? ¿Allá arriba? Es que no... Nos vienen por detrás, hay que tener mucho cuidado también. Es el cuello de con medallón para que no lo vean. Sí. Déjame ver. Ya tengo otro medallón. Hijo de... Hijo de... Hijo de... Los podemos chingar. No tienen buenas armas. Ok, el otro está allá de ese lado. Ok, el otro está allá de ese lado. Es un... Sí. Vienen, vienen. Uy, yo de puta. Me está disparando. Uy. Hay dos allá. Y los otros dos me está disparando allá. Dejame, me muevo. Dejame, me muevo para sobre. Me tengo bien. No puedo hacer nada mejor. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada, no puedo hacer nada. No hay un allá. Creo que va a venir por debajo, eh, va a venir por acá, que es al alertas, no tiene más fácil ir. Ok, quedamos solo 1 contra 2, perfecto, me parece una cosa bastante razonable. No lo veamos, eh, ven con gancho, ya lo vi, ah, ya lo vi, ah, ya lo vi, jeje, jeje, ¿lo mataste tú o yo? Creo que tú, jeje, esto porque no me lo ha contado, se está cubriendo mucho con ese, con esa cosa por alguna razón, eh, sí, ¿Haz de cuenta que tú le estés disparando de frente pero yo le estoy disparando a un lado, pero, como quiera le cubre, sabes, en plan, de alguna manera, de un lado u otro se cubre, eh, sí, está muy loco eso, yo tenía 3 medallones y hubo uno, y a uno, tuvimos a uno detenerse por los pregales, ándale, y a uno, tuvimos a uno detenerse por el registro que era un oficinoso, y a uno detenerse por una medida. Gracias.